¿Qué tal es Taylor? Soy Estalbainz y antes de empezar el vídeo quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto Desde luego es que estoy muy contento con la increíble subida que ha tenido Saitama y también por el número de holders que está aumentando considerablemente Antes de empezar ya sabéis os dejo todos mis redes sociales aquí abajo en la descripción y todos mis demás enlaces aquí abajo en la descripción Saitama ha conseguido más de 5.000 nuevos holders en tan solo 3 días Increíble Stylers, está ahora mismo llegando a un alcance esta criptomoneda impresionante En las últimas 24 horas se ha tenido un crecimiento de más de un 50% Impresionante Stylers, o sea ¿Quién se iba a creer esto de Saitama? Después de que muchas personas la hayan criticado tanto Pues fijaros, Saitama tiene bastante talento y tiene demasiada influencia esta criptomoneda Entonces, dejaros ya de tonterías porque Saitama lo vale y algún día es muy posible que nos haga millonarios y nos haga obtener unas buenas ganancias Ya sabéis que yo no tengo una bola de cristal Es lo que yo pienso en el vídeo Ya sabéis que cada persona es libre de decidir si quiere invertir o si no quiere invertir Pero yo pienso eso Así que bueno, vamos a ir un momento a CoinMarketCap Y vamos a ver el número de holders Si vamos a CoinMarketCap de Saitama Y bajamos hacia abajo Y vamos a las estadísticas Veremos que Saitama actualmente tiene 355.271 holders Ha subido una auténtica locura Stylers Está subiendo Saitama unos niveles impresionantes Entonces, la gente que decía que Saitama no iba a llegar a nada Fijaros ahora mismo en lo que está Como podéis ver, Stylers ya 350.000 holders en Saitama Ha aumentado una velocidad impresionante Es muy posible que lleguemos en muy poco tiempo a los 400.000 holders Como bien os dije, esto es muy importante porque me da igual que el precio de la cripto baje Lo que importa es que cada día se una más personas en el proyecto Lo que quiere decir que esas personas en el futuro inyectarán más dinero al proyecto Lo que quiere decir que en el futuro la cripto subirá También hay que tener en cuenta que el Saitama Wallet tiene apenas dos meses en el mercado desde que salió Entonces quiere decir que cuantas más personas se la descarguen Irá subiendo más su valor, Stylers Entonces esto hay que tenerlo bastante, bastante en cuenta Así que bueno, Stylers, ponedme en los comentarios qué opináis Dadle un buen like Suscribiros y activar la campanita para perderos mis próximos vídeos Seguidme en todas las redes sociales que les tenéis aquí abajo en la descripción Y nos vemos en mi próximo video, Stylers ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.